Y voy a hablarles de mi pasión, los dinosaurios. Los dinosaurios son animales increíbles con el que está aquí. Los dinosaurios murieron con un miartorito. Pero gracias a los paleontólogos, ellos encontraron los huesos y ahora ya los cómodos podemos ver. Y también cuando encuentran los huesos, los hacen que cuando creen que van y los alman. ¿Qué significa dinosaurio? Está en griego. Dinosaurus. Terrible. ¿Saurus? La ratija. Hay algunos herbívoros como el apatosaurio. Canívoros como el tiranosaurio y vex. Y nacen en huevos. Hay algunos que son del tamaño de un humano. Algunos de la pierna y algunos de la pierna. Algunos más grandes que un elefante. Y unos más grandes que un humano y una jirafa. Y un pebo. Y un pebo. Como el tiranosaurus vex. El ankylosaurus. El colitosaurus. Los vatores. El diplodocus. Ankylosaurus. Y los fosaurus. Y hay muchos más. Mis favoritos son el Baryomix. Hermososaurio que mató al Indominus con ayuda del T-Rex. Y del mismísimo Blue. ¡Wow! Blue. Favorito. Echo, Charlie, Data y Blue. Y este es un video de mi favorito, Blue. Welcome to Jurassic World. Here I am with Blue. She's explaining to us. She's remarkable. We'll never lose hope. When everything's cold and fighting soon. You see that there are balls. So how did you smoke when the fire is clear? Oh, it's so good. It's so good. It's so good. It's so good. And we'll be right back. Thank you. We'll be right back. Thank you. Here you go, Blue. Ahí ya. Y mi programa favorito es Dani y Eva. Eva es mi favorito. Y en Jurassic Park El acampamento Cretácico es la última. Salen unos criptosaurus que me encantan. Y muchas gracias.